La verdad que la impresión muy buena, muy buena, muy a gusto y cómodo con las instalaciones y la verdad que conociendo a los compañeros, ya hoy el primer día de entrenamiento y la verdad que muy bien, muy a gusto y me habían hablado muy bien del club, de las instalaciones y la verdad que lo pude confirmar cuando llegué, la verdad que me gusta mucho. Hablé con Eric, con el profe y la charla muy bien, me comentó el proyecto que tienen en mente y que quieren llevar a cabo y la verdad que me gustó, me dan ganas de formar parte de este proyecto y la verdad que contento que hayan metas por delante y uno pueda formar parte de eso. Yo estaba entrenando con un profe personal y bueno, lógicamente que no es lo mismo que trabajar con un grupo, por eso quería estar cuanto antes con mis compañeros para agarrar el ritmo de todos los días y entrenar con un grupo, pero la verdad que bien, hoy fue el primer día y la primera impresión fue muy buena y muy positiva. He tenido la oportunidad de jugar clásico y sé lo que significa, pero bueno, por ahora pensando en ponerme a punto, en conocer bien a mis compañeros, en aclimatarme al club y después veremos ya cuando sean las fechas para qué estamos, si me toca estar o no, apoyar desde donde me toque.